Muchas gracias, especialmente a ti, Bravo, por tus inspiradas palabras. Pero no sé muy bien qué decir. Pues que te sirvas otra ronda. Por supuesto que sí. Los hechos que narra la Fontana de Oro, reales y novelado, transcurren en los primeros años 20 de este siglo. Una época de gran turbación política y social. Ahora, en serio, parece que estamos viviendo tiempos tan preocupantes o más que aquellos. Parece que España nunca aprende de sus errores. Brindo porque eso cambié. Y porque de una vez por todas, encontremos el camino. Bien dicho, Galdós. Ay, Jesús, María y José, don Benito. Me he pegado junto a la noche. Y dígame, Benito, ¿está muerto o no está muerto? Porque anoche corrió el rumor por todo Madrid de que el prim no había salido vivo de la calle del Turco. Eso pensamos todos al principio, pero la Gaceta dice que fue ligeramente herido. Cuente, cuente, don Benito, cuente. Yo solo sé lo que circula por las redacciones de todo Madrid. Lo último que yo presencié fue la salida de Prim de las Cortes. Subió a la Berlina acompañado de su ayudante, González Nandín, y del coronel Moya. Al enfilar la calle del Sordo, Nandín vio a un hombre encendiendo un cigarro. ¿Uno de los asesinos? Probablemente. Dicen que así fue como se comunicaron entre ellos la llegada de la Berlina, encendiendo fósforos. Y en la calle del Turco, tenían preparada la emboscada. ¡Fuego, puñeta! ¡Fuego! Pauli Angulo, un diputado republicano y el director del periódico El Combate. ¿Todo un diputado? Dicen que el coronel Moya reconoció su voz. Moya salió indemne. Algunos dicen que el general llevaba una cota de malla debajo de sus ropas y por eso los disparos no acabaron con su vida. ¿Y ahora qué va a pasar? Serrano ha nombrado a Topete presidente interino del Consejo de Ministros y Amadeo de Saboya a llegar a España en dos o tres días. Ande. Váyase a dormir un rato. Pero despiérteme en un par de horas, doña Encarno, por favor, que tengo que volver al periódico. Sí, hijo, sí. Cuéntenos todo lo que vio, por favor. Ten y lárgate, que ya tienes para tu puchero. Gracias. Ese es un policía. ¿Un policía? No, que va mucho por el café Iberia. ¿Le contó esto mismo a los guardias que le interrogaron? No, es que ayer con los nervios no conseguía recordar de qué le conocía y pensé que era un vecino. ¿Y ese hombre fue uno de los que disparó después? No, yo eso no lo he dicho. Eso no puedo saberlo. Está bien. Continúe. ¡Fuego, puñeta! ¡Fuego! Fuego, puñeta, fuego. Esas fueron las palabras exactas. Sí, señor. ¿Usted nos acompañaría al café Iberia a intentar identificar a ese policía? ¿Qué? Josefa, ¿estás segura? ¿Una moneda? Ten y lárgate, que ya tienes para tu puchero. Gracias. No te gires. Pero, ¿quién es? Ni se te ocurra girarte. Vayas a su casa tranquila. Que Dios le bendiga. Pero no me vas a decir quién es. Tú y yo nos vamos ahora mismo también. Es el jefe de la escolta del general Serrano. ¿Pastor? ¡Madre mía! Tenemos que ir a contárselo al jefe ahora mismo. No podemos contárselo ni a don Marcial ni a nadie. ¿Pero cómo que no? Estamos hablando del regente. Bravo. Créeme, es mejor que nos olvidemos de todo esto. Vámonos. Vámonos. González Nandín. ¿Quién es usted? Soy Benito Pérez Galdós. Soy un periodista de las Cortes. Por favor, señor, concedame unos minutos. No tengo nada que decirle. Váyase. Yo fui quien llevó la lista de sospechosos a don Marcial, a mi director. Por favor, señor, solo serían un par de preguntas. ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba? Pérez Galdós. La Fontana de Oro. ¿La Fontana de Oro? ¿Cómo? ¿Es el autor de La Fontana de Oro? En efecto, sí. ¿La conoce? Una buena novela. Me gustó mucho. Muchas gracias. Podemos ir a un sitio más tranquilo, lejos de miradas indiscretas. ¿Y qué es lo que quieres saber exactamente? Lo que ocurrió realmente en la calle del Turco. ¡Fuego, muñeca! ¡Fuego! ¿Le pudo ver la cara? ¿A Pauliangulo le pudo ver la cara? No. Pero él no fue quien gritó fuego. ¿Cómo? Desconozco si Paul se contaba entre los asesinos, pero desde luego no fue él quien dio la orden de disparar. ¿Cómo puede estar tan seguro? Pauliangulo es de Jerez, como yo. Somos paisanos. El que dio la orden tenía una voz y un acento completamente distinto a los de Paul. Pero esa expresión, puñeta... Se usa más bien en el Levante, ¿no? Y entre los arrestados de noviembre había varios hombres que habían sido reclutados en Alcoy. ¿Dónde alcanzaron al general? En el hombro y en la mano. Perdía mucha sangre y enseguida se desmayó. ¿Usted ha podido verle? Serrano llegó a los pocos minutos y se hizo cargo de la situación. Desde entonces muy pocas personas, salvo los doctores, han podido entrar a ver a Prim. Pero el general es una persona muy fuerte. De otro no me esperaría un milagro como ese, pero... Tratándose de él... Todo lo que le he contado es lo mismo que testifiqué ante el juez. ¿Quién, sin embargo, no pudo tomar declaración al general? Galdós contó a sus allegados una versión muy distinta del asesinato. Pero se ciñó a la versión oficial en sus episodios nacionales. Asesinos, pasad ignorados a la posteridad y que ésta pueda maldeciros sin conoceros. Asesinos, pasad ignorados a la posteridad y que es una versión oficial.